Y es familia, aquí estamos el señor Camacho, aquí el mixta, al calor del verano, para este octavo y último programa de la primera temporada de Burning TV. Os traemos material fresquito, el resumen del concierto de Alfa Blondi el 24 de mayo en La Riviera. También tenemos entrevistas con el señor Gianato y con War 21. Como no, videoclip subtitulado. Y en seguimiento al artista Tiwoni, y tenemos la Jan Sesio con Lava Sound y una entrevista con Cobra y Swan Fallaboy en Cobra Studios. Y como no, mandando unas noticias de Jamaica, tenemos a Nando. Esto es el octavo programa de Burning TV, no te lo pierdas, men. Hola, soy Rudeteo desde Lava Messenger Sound, aquí representando Burning TV, el mejor canal de YouTube de reggae y dancehall. Una vez al mes la transmisión sigue en youtube.com, el canal es Burning TV. ¡Viva! Ok, pues estamos aquí en La Riviera en el concierto de Alfa Blondi y nada, queríamos preguntaros un poquito qué os ha parecido el concierto, si os lo habéis pasado bien, os ha gustado. Mucho, la verdad es que mucho. Yo no conocía a Alfa Blondi antes de eso. Me gustó mucho, ¿no? Este que ha empezado hoy, de Jerusalén JTM, lo mejor. Yo, escuchando a Alfa Blondi, para mí el heredero de Bob Marley, soy un fan de reggae. Y, en este caso, he traído a mi familia aquí para verlo y me ha encantado. Es la primera vez que estoy en un concierto de Alfa Blondi propiamente y que me encanta, tío. Dios bless. Me ha gustado mucho y, sobre todo, el mensaje de paz me ha encantado. Y la verdad que en directo me ha parecido que el directo está muy bien, que es muy parecido a oírlo en casa. Como siempre, Alfa Blondi en su línea, un conciertón, buenos temas, el disco nuevo, un discazo. Y me ha gustado bastante, la verdad. Me esperaba menos gente, la verdad, por el precio y todo. Me esperaba bastante menos gente en una sala como La Riviera. Así que lo he visto muy bien, la asistencia, ¿sabes? Un público no habitual en los conciertos de reggae, pero bien, muy bien. Pues perfecto, muchas gracias. Yes, familia, una vez más, aquí estamos, Barlin TV, Chulito Camacho y Mr. T, S-A-T-O a la cámara, aquí con War 21, you know how we roll. Estamos el día después de el Danzaal Explosion en Madrid. It's a big, big pleasure to be with you. How do you feel with the tour, with the show yesterday? Well, first of all, it's an honor for us to be here in Madrid. It's our first time in Spain. Um, and it's really a wonderful experience. And so far, the tour has been going great. And this one last night in Madrid was really crazy, and we enjoyed it a lot. How do you feel about the Spanish link, you know, with, I guess, Fireboy, what was the first art, Spanish artist that you linked it? And just to know a little bit the vibes when you met him, and then finally to meet him in Spain, in his country, yeah? I first met Fireboy via Twitter, you know, a message, you know, a couple big ups and, you know, Yale, and then one day, him tweet, tweet me and asked me if, Tell him about, uh, uh, album working on, and, and him would love it. I could voice a song with him or whatever. I'm coming to Jamaica, so I said, alright then, my problem, when you're Fireboy just link me up and things, so, you know, you know, link up. I was in Jammies, we were in Walthouse studio, the Jammies, we go upstairs and at the studio, and he played like three tracks, but the first track he played was that one, you know, it was like, alright, ready, boom, go in the studio, write it in my phone, then, you know, turn out extremely well. In previous Burning TV episodes, we've been with Wayne Marshall, and he tell us a little bit about the, the, those times when you were starting as sound technicians, and we wanted to know from your words a little bit how it was, you know, that time. Now, thinking back, you know, those were really some good memories because those days, um, you know, the, the, the realness, the realness of the music was there, like, people recording songs and, you know, people holding a vibe and recording songs. But what do you mean, less commercial, less commercial, more, um, authentic rhythms, authentic vibes of the spirit of the artist, them, young artists, artists that's already established, you know, because when, when Cabra, Sprague, certain artists link us, our voice and our rhythms, you get that real energy from them, no hype, you know. Back in those years, we were just learning production, we were, we were, um, apprentice to King Jami, so we were in the studio learning day by day, and when he was not in the studio, we were in the studio experimenting, practicing what we learned, and, um, Wayne Marshall was there at the time, too, so he was a part of that learning experience. Projects, uh, some fresh things we need to know over here in Spain. It's time for work right now, so we're working towards that, and, uh, you can't look far to see beer and new things coming out. Wild tunes, music music, Looney Bane, all three of us have War 21 music, so it's four record labels. Madness and craziest dance and music out of Jamaica, you know, with War 21, burning TV in the house, a big pleasure, yes, dada. Respect and thanks for having us. My name is Carbona, un saludo para mis hermanitos de Burning TV, lo estáis haciendo, cabrones. Esto hacía falta ya. Y, pa. Aquí estamos, una vez más, Burning TV, ya lo ves, con el señor, el grande, el señor Giannato. Ok, claro que sí, vamos a hablar un poquito de él, que nos cuente un poco más cómo entró en esto de la música y descubramos un poquito más acerca de él. Muy buenas, antes que nada, un placer estar contigo, hermano. Muy buenas, muy buenas. Bendiciones. Muy buenas, encantado de estar aquí en la Burning TV. ¿Cómo empezaste en esto del reggae, un poquito? ¿Cómo te iniciaste? Me inicié como en el 2000, más o menos, con la banda Norte África, local, y realmente, bueno, me llegó el boom cuando empecé a escuchar el reggae en español, digamos. Y de Sound System en Sound System y un poco siempre haciéndome mi movida, ¿no? Trabajando con Ray Javet, Javantan, que fue de los primeros que grabé cosas y tal con él, los one rings que hacía. Pasando por él en buenas manos hasta volver a trabajar con Javantan, que el último disco está hecho con él. ¿Qué tal ha ido el disco, los conciertos, cómo ha ido la respuesta con la gente? Pues muy bien. Sobre todo ha tenido bastante repercusión en Latinoamérica. Y bien, muy contento. Me han ido saliendo bolos por España, he podido salir fuera, he presentado mi trabajo en otros países, he cruzado el charco, he visitado Galicia, Madrid, ya es la quinta vez que vengo, encantado de la vida, tío. Bueno, y háblanos un poquito del futuro, preparando cositas nuevas, quizás un álbum que está ahí ya en la cocina. Pues sí, he estado grabando un disco nuevo de casi todo New Roots, contenido muy roots con Javantan, el cual se está mezclando, se está masterizando, y esperemos que para veranito o así ya podamos tenerlo en las redes sociales. Te puedo decir que son 14, 15 canciones con un dub, o dos. Featuring te puedo adelantar, y no me mola decirlo, pero bueno, te puedo adelantar aquí para la Burning TV. Voy con el señor Molodo, tengo una canción, que para mí es un honor, un orgullo, y con algún hermano más, que no sorpresilla. Pues... Estoy muy contento, tío. Sí, señor, se espera con ganas, déjanos claro dónde van a poder conseguir este disco la gente, o cómo tienes pensado un poco distribuirlo para que no pierdan la pista de Yanato, o cómo pueden seguirte. Vale, vale, el disco lo vamos a colgar en las redes sociales, seguramente que creemos una página, aparte habrán copias originales que se puedan conseguir en los conciertos. Una última preguntita, como antes has comentado que ya has estado en Sudamérica, háblanos un poquito, ya que has estado varias veces por allí, de cómo ves el reggae allí, cómo se ve el reggae español allí. Pues la verdad que siempre que voy para allí, el reggae en español está muy valorado, muy bien valorado y muy respetado. La gente vive la música de otra manera, yo creo, allí, sobre todo el reggae ruch. Es que no sé cómo describirte, la verdad, a mí es que me encanta, tío. Sí, señor. ¿En qué países tú estás? He estado en México, Chile, Venezuela, Colombia, he estado este verano, el verano pasado, y ya está, sobre todo, sobre todo México. Todo lo que hacemos aquí llega allí, o sea... Y lo que hacen allí también se escucha aquí, es una comunidad, somos todos reggae music, en castellano, español, llámalo como quieras, un mensaje, un amor. Claro que sí. Pues un gran placer, el señor Yanato, para Parmin TV. Y es ahí. Y a las bendiciones. Bye. No, 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 no. Yo, this is muda, you know what kind of money run? Yo, this is muda. At me go hard and done. With a big extra clip and a broad and gun. You see the black diamond, for me neck a long down. At five pinter, you know what kind of money run? Me need this, you be chop them, some be chop them like a cold jelly. Them door ready with all my de, you don't penny, my floor steady. My door's penny is so many, blink, frosary, no rosary. Them know me lyrics stinker than dead body, when de cross me leave. Man full of y'all, how many? Y yo, check it, so many dem lost in a me touch Y yo, find them in a me bull buried me Y yo, dem act like yendi belly Flat like dem no have no belly Dem see martial ice Right like dem a looking at what's for telly Dem say go hard, I go home naturally we going hard Call me no ready for go on my yard Signing with this foggy for shopping So you know we spend a bag Like a shopper, liquid a black cloud We cut a lot, when we a record Spitting these bars And no sneakers, no it's more like Alcatraz When we say we doing hard times We no mean to times hard It's just the time and me yard in my house Then what you know My goals, dem reel pa me finger Ice, dem cool, and a freeze like the wind to me If you catty, one wheel pa me ninja Bike, that's why dem a peep Alright We go hard when we step in a de boot for record We go hard, dem fin no say this is not a facade We go hard like a arm a security guard And we be shell on de place and we na have no regard If going hard is a crime, then I'm guilty as charge To home me at a yama for your hazard Come for your food and we na need a reward Because we are the toughest thing a yard and a broad So G From you say hard, me go hard and done With de big extra clip and de broad and gun You see the black diamond for me neck a long drum At five point a you know what kind of Come for me From them say hard, we go extra hard in here So tell all the enemies them and the adversaries We do crime and we do the time Said dem no hard for me And there nothing for go leave out for me Call me series at the man But dem no hard yet, man of the hardest thing regardless Half yama me had a go hard as single No to upon the cardless Said dem a force up like dem hard Them thus a wait till a fee a hard it Me shoot dem like a target Them is a mad at dem a fee market Now me go hard, one of a real line Like how much of a rest of a climb Me go hard like a original We a last Peter Bonny Bob combine Like election in 81 New Year's Eve in the 99 Me go hard like a circumstance That make prime ministers resign Me go hard than Mohamed Ali They mean a dem prime Harder than a diamond and even harder to find Harder than platinum Cause I'm a one of a kind Harder than the chance of getting Cartel on the line Burn him at them, burn him at them, burn him at them And the world has this teach of a hymn Some made a sit at game De so long until a minute Got 10 and Marshall again That'd be done Totally, in total Me as a enemy Some of a Foot From you said Had me go hard than done With the big extra clip And the broad and gun You see the black diamond Pa me nikk a long tongue Half five times You know what kind of money run Yeah From you said Had me go hard than done With the big extra clip And the broad and gun You see the black diamond Pa me nikk a long tongue Half five times You know what kind of money run ¡No! ¡Sí! Hey, soy Miguel Arraigo. Un saludo para Parna en TV. ¡Plip! Plip! No respect for Burning TV, number one TV, number one channel. You see? Tyrone Deya. Are you ready for the fire? C'est Mastwego. C'est Mastwego. C'est Mastwego. Mastwego. Moi j'ai commencé en écoutant les Stenthols, les grands frères comme Clifé Typical, Naughty, Yannick, les ragazzonistes que nous avions. Des frères qui nous ramenaient des cassettes de Stenthols quand j'étais en Guadeloupe. C'est ça aussi qui nous a donné envie de monter un sondes système qui s'est appelé Influence Sound que j'ai monté avec des fleurs de Guadeloupe. C'était en 94, 95. Donc là on a fait pas mal de scènes, des sondes systèmes en Guadeloupe. Ça nous a permis de rencontrer des grands frères qui nous avaient d'ailleurs influencés comme les Ragazz of Force, comme les Freedom Fighters. Et ensuite j'ai décidé de monter en métropole et là j'ai rencontré des fleurs comme Jamaïque. Donc ils m'ont boosté sur des sons de système. J'ai eu des bonnes connexions avec le milieu Hip-Hop. Ce qui fait que je me suis retrouvé sur la B.O. du film Mastiv Akraqué qui a été disque d'or. Donc du coup c'était une belle exposition pour moi dès le début de ma carrière. Donc du coup ça m'a bien motivé. Le changement pour moi ça s'est intervenu vraiment dans les années 95-96 où j'ai vraiment commencé à rencontrer les professionnels du milieu, les gens qui étaient déjà en place, la famille riguée française si on peut dire ça, francophone. Au début des années 2000, vu que j'avais déjà un petit bagage quand même puisque j'avais fait pas mal de trucs. J'ai collaboré avec des Zooker, j'ai collaboré avec des rappeurs tels que Rov, tels que Lady Lesti, tels que Manuke. J'ai fait des trucs avec Joey Star. Et ensuite moi j'ai sorti d'autres projets aussi, des mixtapes. D'autres albums qui ont eu des bons accueils du public comme l'album Fly que j'ai sorti où il y a eu des morceaux comme Puyéja, Long Time. J'ai sorti l'album Vive la Vie où j'ai pu aller en Jamaïque aussi. La première fois que j'étais en Jamaïque, c'était en 2003. C'était vraiment pour connaître un peu. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu à bouger avec la manageuse de Capelton. Je suis assez connecté avec le David House aussi. On a même fait des collaborations ensemble en Deplette. On s'est retrouvé au Sénégal ensemble après, en Guadeloupe, en France. C'est un peu mes frères là-bas en Jamaïque. J'y vais assez régulièrement. J'ai fait mon album Cité Soleil aussi qui est sorti en 2011. Il y a eu un très bon retour dessus. On pouvait retrouver Conchance en featuring. Egyptian, Anthony B, Winston Makanhoff. Et puis voilà. Et puis là, j'ai sorti aussi en mois de décembre un street album qui s'appelle Diffé Lirical. Et puis sinon, j'ai une mixtape qui sort le 21 juin avec Black Kimbo. Et donc ça va être dispo en plus en plateforme digitale en mode mixtape. Premièrement mixtape. Donc c'est une quarantaine de titres à moi en Chine. Qui sont sortis à gauche, à droite. Donc après on retrouvait des collaborations reggae et pop. Des spéciales de play. Tu sais, un de play que j'ai fait avec Anthony Biedjaminson. Et puis en parallèle, je finalise mon album 100% route. Ce qui est prévu pour la fin de l'année. Donc c'est un album vraiment 100% reggae acoustique. C'est un album vraiment 100% reggae acoustique. En Espagne. C'est la première fois. C'est la première. En Espagne. Merci. On m'avait déjà parlé de l'Espagne par rapport à justement son engagement dans le reggae. Mais j'avais jamais l'opportunité d'y aller. Et franchement, j'ai vraiment apprécié la vibe. Le retour du public. Même si je n'étais pas forcément francophone ou créolophone. Donc c'est bien de voir que la musique vraiment traverse ses frontières avec la vibe. Et puis j'étais content de jouer avec Emeterians. Qui est un groupe que je ne connaissais pas. Et donc Big up à Emeterians. Et puis tout le public de là-bas. Yeah man. No respect. La tyrannie Deia en live and direct. No love. Give thanks for the strength. With Deia. Giving reggae music all over the world. You see it. Yeah man. J'represent mon ilmey avant tout mon continent. Juste mon papa et l'Afrique c'est ma maman. Tout est clair pour moi dans ma tête pas de confusion. Je parle de mes chansons d'une telle bonne seule direction. Hey Burning TV. Keep it online. No respect. Burning TV. Me cansas. Más que estar todo el día curando en las mudanzas. Me asatura-tu basura-putas alabanzas. Yo. This is Mr Carty. No te lo pierdas todos los meses. Burning TV. Con Mr. Chalice y chulito Camacho. Ahí el detrás de la cámara están todos los meses traiéndote el mejor reggae n-al. PLAHY! Esto es Burning TV Estamos aquí otra vez con uno de los grandes en español Swan Falla Boy Y con Cobra en su estudio Aquí en Alcobendas Y nada, vamos a hacer unas preguntas Sobre su último álbum Que salió en el 2012, en abril Salió con un formato muy especial Con un tema de supporter Que ahora nos vas a explicar ¿Cómo fue la movida? ¿Cómo ha ido desde entonces? Pues bueno, el disco Para el que no lo sepa un poquito Hice una especie de crowdfunding La gente hacía una donación en mi página web Y cuando termine el disco Se fabricó una edición limitada Bueno, la tenemos por ahí Una edición limitada con un DVD Con un Digipack forrado en tela Y esto se envió a domicilio A toda la peña que colaboró en el proyecto Luego aparte se puso Descarga gratuita iTunes, Spotify Y toda la plataforma digital Estáis haciendo sol out En todos los sitios donde vais ¿No? O sea, así directamente ¿No? En la gran mayoría La verdad es que sí Ya te digo que se han notado En sitios, ciudades Que otros años han sido Incluso ciudades flojas Este año han sido reventones Que no los esperábamos ni nosotros Y ya te digo Yo creo que ya era hora Que es lo que siempre hemos querido ¿No? Ya no solo a la hora de los conciertos Sino que en las fiestas de reggae Que vaya la peña Que esto se establezca un poco Se asiente ¿No? Esta cultura del todo Y no sé Que funcione, tío Yo creo que poquito a poco Lo estamos consiguiendo Y con eso estamos bastante felices Vas ahí con el hombre cobra Ahí de técnico ¿No? Eso es Muchas veces vas por ahí Porque aquí aunque no lo veáis Está mi hombre Carty También, ¿sale? ¿No? Está Mr. Carty Esto es parte del equipo de la gira ¿Tenéis pensado alguna vez Pues eso Hacer con banda? Porque normalmente lleváis Sound System Que son los Caloncha Y vais a hacer alguna vez con banda O depende O como Ahora mismo este show Lo tenemos tan ensayado Y tan hecho Como un show de Dancehall Con Sound y toda la vaina Que de momento estamos bastante Contentos del show que llevamos Y como lo queremos presentar Vale Otra cuestión Es lo del documental Sacaste ese documental Que feeling Como vistes haciendo ese trabajo ¿No? Porque es otra faceta Se podía ceder una subvención De repente presentamos toda la historia Y nos la dieron Y automáticamente decidí invertirlo En Dije pues mira Meto un DVD en el disco Me llevé a Pacul de Chancleta Fue un estrés bastante gordo Pero yo creo que el resultado Está de puta madre La gente ha podido ver La isla Los estudios Los artistas Yo creo que es algo Bastante guapo De acompañar con un disco Que vean un poquito El trabajo que hay detrás Has hablado de Pacul Que es tu hombre ahí Haciendo los vídeos Vamos a hablar un poco De los vídeos Porque el chico de fuego Es un hombre Que da mazo de material audiovisual Ya lo sabéis Y muy guapo por cierto Háblanos un poco De Sacaste ese De mi mensaje Que estuvo bastante guapo Eso es un single Con Heavy Roots De hecho ese vídeo Lo grabé en Jamaica A la vez que hice Todo el documental Y toda la historia Y me costó un año y pico Terminar ese vídeo Ha sido un curro bastante grande Mío de Pacul De producción De todos lados Y como videoclip Yo creo que estaba De puta madre Me lo pasé Me lo pasé Que te cajas Grabando con el perro Con el otro Con el rasta Al final Para mí es un recuerdo Cojono de ese vídeo Y bueno ya Encadenando con esto De los vídeos En el documental También se ve Grave con Suk Y ahora Hemos grabado El videoclip De Love Den Team Que está por salir Espero que antes de verano Lo tengamos terminado Otra cosa Estamos aquí Con Cobra En el estudio Sacó Hace un año Puede ser Algo más de un añito Salió El Cobra Team ¿Qué tal fue la experiencia? Bien ¿No? Salieron unos pepinos Ahí ¿Verdad? Estupendo Después de un montón de años Currando en esto y tal Decir Hostia Pues tengo que hacer Un One Reading Además fue rollo Que me quería quitar La espinita y tal Lo mezclé yo Lo master hice yo Lo hice todo yo Ahí se me fue la olla Tú sabes El curro que lleva Es esa mierda Y te vuelves loco ¿Sabes? Sí, sí, sí Estáis trabajando juntos Con el siguiente Exacto El anterior lo hice yo solo Y ahora para El Constrictor Reading Militans Que ya está inminente Estamos Swan Fallaboy y yo Asociados En temas de producción Tanto para mezclar Como para llamar a la peña Como para Pues todo lo que conlleva Hacer un One Reading Hablarnos un poco De cómo va a salir En qué formatos Si vais a hacer CD Si vais a hacer vinilo Si Esas cosas Claro Esto hay que saber Bueno pues Conociéndome un poco Cómo yo funciono No vamos a fabricar Ni CD Ni vinilo Esto va a salir En plataformas digitales Va a salir En YouTube Y próximamente Habrá un link De descarga gratuita Pero es un lanzamiento Puramente digital Como fue el anterior Que hizo Cobra Y como los siguientes Que haremos seguramente Será todo El mismo formato En Ganja Time Que queda muy poquito El día 13 de julio Hay que recordarlo En Ganja Time Chicos Ahí vamos a estar Toda la crew Madrid En Skull Crew Y pues los que estemos Por allí Haremos una presentación Oficial Del Constrictor Reading Esto es Barney TV Chulito Camacho Swan Falla Boy Cobra Y Mr. Carty Aquí también Ya lo sabes No te lo puedes perder Todos los meses En tu pantalla Viga Viga Y es Big Up On Yourself Barney TV Poo It's Fire Yeah Ok Barney TV Lava Sound Desde las Islas Canarias Venimos Un largo viaje Original Stereo Man Pupa Mono Jabba Dab Tenemos mucha música aquí Dabplays exclusivos De la gente Que trabaja en las Islas Canarias Con la música Original Reggae Music Que hecha en las Islas Canarias Así que Mono Rondi Track Hey Original Dacta Chando Ya llegó Original Dacta Chando Para Burning TV Hey Cosa buena Desde Canarias Otra vez Cosa buena Escucha lo que dice Lo que suena es lava 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 Baila ahora es lava 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 No lo entrenas lava 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 Hey Lava 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 Ok Desde la Isla del Gold Camp Tenerife Lava Y desde Nacca Chando Nos vamos a nuestro hermano Stereo Man Y Salamao Lava L-A-V-A L-A-V-A Yo quiero lava Hey Hey Yo quiero lava L-A-V-A Yo quiero lava Yes people Yo quiero lava Yo no sé qué es lo que me da ese sound Pero me contagia magia que me lleva a sal Yo no sé lo que será Original Ok Original Rascuco Díselo Y aún así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Alguien político le vendrá bien probarla Mala propaganda Que le hacen a la ganja Ok Siempre defendiendo El derecho de los que quieren fumarla libre Original Rascuco Ahora viene Quillo desde el veneno Crub, 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 crub ¿Cómo es? Hácelo como es Hey Hácelo, préndelo Deja fumar Original Veneno Crew Quillo Animal Salvaje está en la casa Hácelo como es Ok Nos vamos a otro integrante del Veneno Crew Ferdi Khan Tiene pasión ¿Y tú? Calle mala gente Mala vida Insana Respira jodio y polución Aún cada vez que inhala Te sorprenden con cada dub play que se graba Me expulsa rabia y frustraciones cada vez que exhala La calle es perra que me va a contar Así es como lo hace la va promoviendo a los artistas que se le ocurren desde hace años en Canarias ¿Sí? Original Don Virgilio viene ahora desde Pachumba Hay un song system que no deja de sonar No No Ellos son la va a un ser humano y java Yeah Yeah Hey Hay un song system que no deja de sonar No No, 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 no Pero no pinchan si no le das de fumar Yeah Hey OK La otra voz de Pachumba se llama Isaiah Yeah Moviendo el reggae para todo el mundo desde las Islas Canarias Sí Hey Laba, 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 laba Yes Laba, 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 sound Sí Laba, 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 laba Laba, 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 laba Mira como lo baila ella con lava sound Mira como lo mueve ella con lava sound Ok, ahora te queremos poner una cosa de los amigos que están en Jamaica ahora mismo Díselo Una, dos horas y tres esperando Para ver a la fiesta bailando Original Profecía Crew Ahora mismo están en Jamaica grabando con los grandes Una, dos horas y tres esperando Para ver a la fiesta bailando Y si llega ya estoy acapada Ok, esto ha sido una pequeña presentación de los artistas que tenemos en Canarias Trabajando con el reggae Así que ahora también un poquito más de lava en directo Ok, mono, run the track Original Lava Sound somos Estéreo Man, Mono, Yamada, Bernie TV Ah, 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 ah ¿Sabes lo que pasa? Sin el reggae, sin el reggae no me mueven Sin el reggae, sin el reggae no me mueven Sin el reggae, sin el reggae no me mueven Ok, Benny, escucha, ey Uno pa' la gente que a la fiesta siempre viene Dos pa' el que sube el mechero y lo sostiene Tres pa' el que baila cuando suena este temazo Cuatro pa' el que levanta sus brazos y digo que Uno pa' la gente que a la fiesta siempre viene Dos pa' el que sube el mechero y lo sostiene Tres pa' el que baila cuando suena este temazo Ok, en serio, díselo Te digo que estoy escuchando una música espiritual Original, danzal, alternacional Como un criminal vivo en este estado policial Donde todo lo prohíben desde el gobierno hasta hasta el busal Tendrás que pagar el arancel Y pa' cobrar dos duros estás dejándote la piel Y eso está mal Que unos tengan miel y otros hiel Por eso yo escribo letras combativas a granel Y digo ven, ven que no llegas a un sistema oye lo bien Que tengo al mono, killing a game por eso Ven, ven que no te lo cuenten Pues tu sabes pre' que las sesiones no se repiten Te digo ven, ven que no llegas a un sistema oye lo bien Que tengo al mono, killing a game por eso Ven, ven que no te lo cuenten Pues tu sabes pre' que las sesiones no se repiten Uhhh! Ok mono dame la siguiente Original Burning TV La Amazon desde las Islas Canarias Yea, 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 yea Nosotros no tenemos problema Alright esto es así Dice así Yeah Tienes un problema Alright Tienes un problema Te digo que Tienes un problema Escucha esto que dice Ey yo Te digo que Sam boy Tienes un problema Estas hablando temas Intentando herir Y en verdad lo que a ti te quema Que no suenan tus temas Ni te quieren oír Ey boy Tienes un problema Estas hablando temas Intentando herir Y en verdad lo que a ti te quema Que no suenan tus temas Ni te quieren oír Ey Mente mala yo sé que tú me señalas Dime por qué tú te alegras cuando este río se resbala Porque si estoy delante de los oídos me regalas Pero si me doy la vuelta con la misma me apuñalas Y ojalá que esa mentalidad pueda cambiarla Y si algún día la cambias hasta estar esperando el Lala Pues esa victoria tendremos que celebrarla Con un rock de Gran Canaria y un refresco que déjala Porque no es pa' mí, no es pa' mí, no es pa' mí Toda la mierda que venden te digo no es pa' mí No es para mí, no es para mí, no es para mí Mi don't be living Babylon yo tengo mi camino Y digo no es pa' mí, no es pa' mí, no es pa' mí Toda la mierda que venden te digo no es pa' mí No es para mí, no es para mí, no es para mí Original Burning TV, lava, ey Babylon no se hizo para mí En este sistema yo no quiero vivir, no Se empeñan, hay que competir Y darle el pan a tu vecino pa' seguir, yo La mierda se estira, mira, construyen su verdad Repitiendo mil mentiras Digan lo que digan a mí, no me contaminan Cuanto más alto suba, más dura es la caída Ey, boy, tienes un problema Estás hablando de más, intentan herir Y es verdad lo que a ti te quema Que no suenan tus temas, ni te quieren oír ¡Uuuu! 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 Es el último programa de esta temporada para Burning TV Vamos a hacer un pequeño programa debate a ver si la gente se anima a comentar en YouTube, ponéis comentarios a ver qué os parece! Estamos en Flanka, es el barrio donde nació Tommy Lee, uno de los personajes que vamos a meter hoy a debate Ahí tenéis Franker Climate School, es la escuela, el parvulario digamos, donde se crió y estamos aquí en su barrio Y los otros personajes que vamos a meter a debate es a Major Lazer Major Lazer, que el otro día estuve, cuando estuvieron en el Sonar, estuve leyendo una entrevista que ponía Major Lazer y estaba titulada con un rótulo grande Algo así decía, como Jamaica, credibilidad, algo así, y bueno, pues me puse a leerla y quería comentar un poco sobre esta entrevista Lo primero que quiero decir, que yo no me meto con la música de Major Lazer, a quien le guste o no le guste, haya cada cual con sus gustos No tengo nada que decir, personalmente no son de mi agrado, pero bueno, cada cual ellos sabrán Lo que sí quiero comentar es la entrevista en cuestión, y ya hemos tenido a Snoop Dogg, que es un artista americano y que ha pasado por aquí por Jamaica y que ha hecho de Jamaica su bandera, y parece que Major Lazer siguen en esta misma tónica de crear la bandera de Jamaica para ellos y leí cosas curiosas, yo te digo, no me meto con la música, pero sí quiero comentar, y luego vamos a hacer una entrevista a la gente a ver qué le piensa de Major Lazer y de Tommy Lee Major Lazer, entre otras cosas, dice que Jamaica, viendo a sus turistas, viendo a sus policías, viendo a sus gentes, me parece que es un microcosmos postmoderno Yo no entiendo que es un microcosmos postmoderno, y no entiendo cómo este hombre ha llegado a esta idea Es el tipo que se llama Diplo, es un chico rubio californiano, está asociado con Gillionaire, creo que se llama otro de Trinidad, y creo que el tercero es jamaicano Otra de las cosas que dice es que Kingston la recuerda a Cleveland, Ohio Cleveland, Ohio es la típica ciudad industrial americana donde no pasa nada, la gente se va a las 6 de la tarde a casa a ver el baloncesto por la televisión No sé si es quien ha salido de su casa o del hotel, pero bueno, luego hemos encontrado también una chica que ya que Major Lazer hizo un concierto aquí en la universidad, que es un espacio cerrado, no está abierto al público y normalmente a los jueves hay una cosa que se llama Integration, y dentro de estas actividades Major Lazer hizo un concierto sobre todo para universitarios y gente que trabajan ahí en la universidad, y bueno, pues hubo gentecilla, lo pasaron bien y sobre todo, pues le dicen que triunfar en Europa, llenar 7.000 personas en París o en Berlín, 8.000 que para ellos no tiene interés lo que ellos realmente tienen interés es triunfar en el Caribe, con lo cual me ha dado un pie un poco a salir a la calle y vamos a preguntar a la gente de Jamaica si Major Lazer ha triunfar en el Caribe y realmente saben quién son o si pasan un poco desapercibidos por este año Berlín TV, nos vemos en septiembre Mixta, Camacho, toda la gente de ahí Mixta, Camacho, toda la gente de aquí Sí, yo he attendido el Major Lazer show en UB fue muy emocionante, fue divertido, fue divertido fue diferente, diferente de la norma fue durante la integración de la integración porque tenemos integración todos los días, todos los días así que mis amigos me decían que se iba a ir a la Major Lazer y yo estaba muy familiar con ellos como eso, sé su música, sé su música pero no sabía su nombre pero no sabía su nombre mi amigos me decían que se iba a ir a la show y todo ¿Estás aware de quién es Tommy? ¿Estás aware de quién es Tommy? ¿Estás aware de quién es Tommy? Sí, sí, estoy aware de quién es Tommy ¿Cuál es tu opinión de esta controversia? De esta controversia? Creo que él se cayó a la parte de la música y este tipo de música es elegido para cantar y entre los niños que vienen a la gente que les da una buena influencia algunas de la música no todas ¿Puedes decir que los niños de esta comunidad tienen una familia como una mujer? Sí, definitivamente muy fuerte ¿Cómo de la Major Lazer? No entiendo nada ¿Major Lazer? ¿Major? ¿Major? ¿Lazer? ¿Lazer? No, no ¿Lazer? ¿Cuál es tu opinión de Tommy Lee y la controversia del contenido con esta series? ¿ Rinzay señor? ¿Cuál es tu opinión de Tommy Lee? Tamae Lee es un buen artiste y uno de mis artistas pero ahora mismo, es un musica que es la música que le enseñe violence y todo así y no es muy bien para la comunidad porque estamos tratando de prevencer la violencia y la música sobre la violencia, la killa y la demonía y demás es no... te enseñe algo bueno pero en general tienes algunas buenas músicas tienes unas buenas músicas, mamás, niños, niños, teachers, todo eso pero en general, eres un buen artiste ¿Qué es el impacto en la comunidad? ¿Has escuchado a sus músicos? A lot of children, porque desde ahora, la escuela es over a lot of children singing family music por el tipo de música que ellos cantan ese es el problema ¿A lot of the parents are concerned about it? A lot of the parents are concerned about it porque ahora todos tienen cámara, música, etc. Así que a los familiares hacen algo, todos tienen algo desde que se desistió esta comunidad y se estábamos en Kevston ¿Tienes aquí, hombre? Sí, sí, siempre vienen aquí a lot vienen a lotes, vienen a las comunidades vienen a los niños ¿Cuántas artistas ahora tienen que hacer? ¿Cuántas artistas? Sí, yo tengo que hacer una mujer dos años, tres años, cuatro años, cinco años en el arte de la mujer pues me dicen ¿Cuántas artistas, macias? grandes artistas han trabajado mucho a la cultura ¿Qué opinas de Ayoktel? ¿Estás haciendo la danza y reggae? ¿Qué opinas de Ayoktel? Ayoktel es muy bien ¿Qué opinas de Major Lacer? Major Lacer No me hagan cuenta de que no me hagan ¿Has hablado de una sistema o un grupo llamado Major Lacer? No, 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 no ¿Sabes algo? Yo hice una entrevista con ellos y dice que Kingston se ve como Cleveland o Ohio ¿Y crees que te agree con eso? No, no, no No me acuerdo con eso ¿Qué opinas de Kingston? ¿Que Kingston tiene más vibes, no? Sí, sí, más vibes ¡Kingston tiene vibes! Finalmente durante el verano iremos colgando alguna que otra sorpresilla como videoclips old school subtitulados, cosa que habéis pedido vosotros y también material extra de nuestras Jam Sessions. Si todo va bien y lo queréis nos veremos en septiembre, darle a like, compartir y hacer todo eso que se hace para que seamos más grandes, que nuestro fuego llegue más lejos. ¡No! 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 ¡No!